Cause I can see the way you look And how you try to give my attention Hola chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal Estamos hoy en un nuevo vídeo informativo acerca de la nueva expansión que ha sido anunciada hoy Que se llamará Los Sims 4 Urbanitas Más adelante os comentaré mi opinión acerca de este nombre, vale? Porque es que, bueno, ya os iré comentando Vale, estáis viendo en pantalla lo que va a ser la portada del juego, vale? Como veis pues esta vez tiene el color azul Y estáis viendo los 3 Sims que habían salido en una de las filtraciones que se había hecho hace poco Vale, os voy a comentar algunas de las cosas que hemos podido leer o hemos podido ver Sobre todo en el blog oficial, vale? Os dejaré de todas formas abajo en la cajita de información los links Por si queréis leerlo todo más, digamos, tranquilamente, vale? Antes que nada, deciros que el juego sale el 3 de noviembre, vale? Como sabéis lo podéis comprar tanto digital como físico Y bueno, en el blog oficial básicamente nos dicen que el nuevo nombre del barrio nuevo, vale? La ciudad nueva al mundo se llama San Mishuno Que la verdad, no sé por qué a mí eso de Mishuno me suena demasiado asiático, sinceramente Nos dicen que es una preciosa urbe costera que está junto a las montañas, vale? Y nos lo pintan, digamos, como una ciudad bastante variopinta Donde podemos hacer diversas actividades como puede ser jugar a baloncesto en una plaza Reunirnos con amigos para ir al karaoke O incluso poder ir a los diferentes festivales que se pueden dar en la ciudad, vale? Según dice en el blog, hay 5 festivales diferentes Así que habrá que ver como serán esos festivales Que la verdad parece que pintan bastante bien, no lo sé Podemos incluso, si os fijáis en algunas imágenes que os iré poniendo más adelante O incluso en el trailer, que también lo vamos a ver Se pueden hacer distintos grafitis Parece entretenido, pero no sé yo como será eso a la hora de hacerlo en el juego, no? Pero creo que está bastante bien Vamos a poder tener apartamentos de nuevo, vale? Podremos buscar apartamentos a los Sims en este nuevo mundo Y bueno, como sabréis, vivir en apartamentos pues implica Pues tener bastantes relaciones con los vecinos Más relación que las que se tiene cuando vives en una casa completamente normal En el blog nos dicen que, como podéis imaginar Pues vuelven de nuevo el bullicio, no? El ruido que pueden hacer los vecinos Y las diferentes visitas que nos pueden hacer a nuestro propio apartamento Hay nuevas profesiones, vale? Político, crítico y gestor de redes sociales Y nos dicen que si vamos avanzando O cuando avancemos por alguna de estas profesiones Podremos llegar a permitirnos tener un ático Que creo que está bastante guay eso de tener un ático Según nos explican parece que nos va a dar experiencias totalmente diferentes Así que habrá que ver como va a ser eso Que nos sigan diciendo algo más acerca de ello Y yo tengo una pequeña duda acerca de este tema de apartamentos áticos No sé si el mismo edificio de apartamentos va a tener un ático encima O el ático va a ser colocado en un apartamento O sea, en una especie de edificio que no va a ser ni siquiera funcional No sé por qué llamarme pesimista Pero tengo la sensación de que va a ser así No sé, yo espero equivocarme de verdad Pero ya sabéis que últimamente estoy demasiado pesimista con todo lo que tiene que ver con los Sims 4 Es cierto que esta expansión me ha dado un poquito más de ánimo La verdad, no mucho, pero un poquillo más Pero bueno, habrá que ir viendo Vamos a pasar a ver lo que sería el trailer, ¿vale? Bueno, ahí como podéis ver aparece el simbolito ese de típico mapa como de metro No lo sé Lo habéis visto pasar por detrás Yo así en la simple vista en esta imagen me parece que es más de pega que otra cosa Aquí podéis ver pues los diferentes tipos de Sims que hay Porque también se mezclan como culturas, ¿vale? Y las diferentes cosas que vamos a poder hacer Aquí estáis viendo lo del baloncesto Aquí estáis viendo... Bueno, se les acaba de ir la luz a los pobres Me he dado cuenta también que el estilo, si os fijáis Tanto de ropa como de decoración varía demasiado En esa imagen que acaba de pasar Luego os la comentaré más adelante Aquí estáis viendo pues también los estilos de decoración ¿Qué es que son? No sé, hay muchas cosas que me parecen demasiado bohemios No sé por qué La verdad, creo que se les ha pegado bastante eso El hacerlo todo bohemio Me encanta el puesto ese de comida asiática Y obviamente los concursos de comida están geniales Y aquí estáis viendo lo que os he comentado Os he comentado que podéis ir también al karaoke En sí, me parece que el trailer tampoco muestra mucho Bueno, ahí estáis viendo a los niños jugar con bengalas Espero que se pueda jugar con bengalas Y que no sea simplemente algo que hayan metido ahí porque sí En sí, en mi opinión, digamos básicamente Pinta bastante decente, ¿vale? Lo que sería la expansión Problema Que el resto de trailers de expansiones que han mostrado También al principio me han parecido bastante decente Y bastante buenas Y cuando ha salido la expansión pues ha sido un fiasco ¿Vale? No me ha parecido nada Algo para jugar dos minutos y luego dejarlo De ahí el pesimismo que tengo yo acerca de todo esto Pero bueno Pese a que no me quiero motivar demasiado La verdad que aunque no digan mucho Puede ser que sea una buena expansión Que como os acabo de decir habrá que ver Pero bueno Vale, voy a pasar a poneros algunas de las imágenes Que han ido publicando algunos imágenes por Twitter ¿Vale? Aquí bueno, esta foto Me encanta esta foto De verdad me gusta muchísimo Lo único que no me gusta es el peinado del chico De verdad no me gusta nada ese peinado Es como el típico peinado que lleva ahora todo el mundo No me hace mucha gracia La verdad Podéis ver que el chico lleva como otro tipo de tatuajes ¿Vale? Que eso la verdad me gusta Me gusta que sean así Me gusta tener tatuajes nuevos Como veis la ropa Es que en serio Me da demasiado ese aire bohemio Hippie así No sé si me explico No sé que tienen con ese estilo La verdad no tengo ni la menor idea Pero lo están utilizando demasiado para mi gusto Bien Aquí estáis viendo digamos de una mejor manera Lo que sería El karaoke Yo pienso O tengo la impresión De que estamos viendo esto Desde el ático No sé A lo mejor me equivoco Pero parece que Que sí Como veis Bueno Están como los sims reunidos Escuchando a ellos dos cantar Está bastante guay Si os fijáis también la decoración Es que es lo que os digo O sea Es bonita Es bastante bonita la decoración Pero Es como Como si hubieran seguido Un estilo Bastante igual Sabéis Como que no hay tanta variación No sé Es el presentimiento Que tengo yo Pero bueno Habrá que verlo todo Mejor en el cast cuando salga O cuando vayan sacando más imágenes Porque hay cosas Que no sé No sabría dar mi opinión Acerca de la ropa que veo Porque es que Hay cosas que sí Hay cosas que no Y es un poco No sé Medio extraño Esta foto Que un trozo de ella Ya ha estado dando vueltas Por las redes sociales Y demás Es donde podéis ver Lo que sería el parque ¿Vale? Yo me imagino que ahí es Donde saldrán los festivales Obviamente Ahí estáis viendo Pues los diferentes puestos Que hay No sé si los puestos También varían En cuanto a Tipos de comida O son Exactamente El mismo El mismo tipo de De comida ¿No? Pero pinta bastante Bastante bien Las ropas ¿Vale? Ahí lo podéis ver El tema de La mezcla de culturas También se nota bastante La chica que tenemos aquí Que está La principal ¿Vale? Con eso en la cabeza Me recuerda bastante A La típica cultura esta Como india ¿No? O algo así Que Suelen tener Esas cosillas En la cabeza Los pendientes Bastante llamativos Y demás Me gusta bastante Si os fijáis Justo detrás De las dos chicas Que están sentadas En la mesa Comiendo Que por cierto La especie de mantel Ese de la mesa Me recuerda bastante A A la temática Que tienen Los objetos De noche De cine ¿Vale? Si os fijáis Es que es Super parecido Prácticamente parecido Pega En ese pack Perfectamente La chica de atrás Tiene más como Un estilo Un tanto Digamos Africana Por así decirlo Que no tiene La piel tan morena Lo digo Básicamente Por lo que tiene En el pelo ¿Vale? Y bueno Aquí A mano derecha Estáis viendo A un chico Tocando el violín Los niños Escuchando Y como veis Todas las decoraciones Que hay Arriba Las banderillas Esas Las luces Y tal Pinta bastante bien Habrá que ver Tengo la duda De si Los festivales Varían Por algo Porque si hay Cinco festivales No sé En qué se basarán Para Para poner Los distintos Festivales Porque como sabéis No tenemos estaciones Y en los Sims 3 Por ejemplo Los festivales Los solíamos tener así El festival de verano El festival de invierno Y demás Aquí no sé Cómo será Habrá que Esperar A verlo Os voy a comentar Ahora una cosa Que os había dicho En el esto O sea Antes en el trailer Vale Os ha ampliado Lo que se veía Del ático ese Si os fijáis Esa zona Como gris Eso ha dado a pensar A bastante gente Que es un ascensor La verdad Yo cuando vi el trailer Ni siquiera me había fijado En eso Me he enterado Gracias a Mario Y gracias a A Ichika Que eso podría Posiblemente ser un ascensor Entonces han empezado Como a debatir De si era o no era Pero Un chico Lo ha compartido A Mario Por Twitter Esta imagen Si os fijáis Entre el cuerpo Y el brazo Del chico Se ve un botón De subida Y un botón De bajada Con lo cual Esto pues Creo que afianza Bastante El hecho De que Van a haber ascensores En la expansión Bien Algo bueno La verdad Que si no Lo llegan a traer Hubiera sido Ya sea un fiasco Desde el principio Porque Obviamente En apartamentos Y edificios Pues un ascensor Es bastante Necesario No han comentado Absolutamente Nada Acerca de De temas De escaleras Y demás Que yo O por lo menos Espero que haya Algún tipo De escalera Nuevo No me digo No digo De color De material No Sino De formas A lo mejor Una escalera Tipo Caracol O algo así Escaleras Diagonales Incluso No sé Algo distinto La verdad Porque Estoy demasiado Aburrida Ya con las escaleras Que vienen En el juego Así que Estaría bastante bien Que incluyeran Algún tipo De escalera Diferente Y bueno Voy a poner Por último Esta imagen Aquí Que creo que Es una imagen Además de la que Se ve en el parque ¿Vale? Es una imagen Donde se refleja Bastante Aparte De la mezcla De culturas Y la mezcla De grupos Sociales Los tipos De vestimenta O sea Tenemos a mano Izquierda Estáis viendo A la chica Y al chico Que están haciendo Los grafitis En la puerta Esa Que yo no sé La puerta Da a pensar Que puede ser Una puerta De garaje Pero es que Claro Con pantallas De carga Los coches No tienen sentido A no ser Que hayan sido Tan simpáticos Y amables De quitar Al menos Las pantallas De carga Para el propio Barrio Porque es que Moverte por el barrio Con pantallas De carga Fastidia demasiado Creo que sería Un gran paso Si hubieran quitado Esas pantallas De carga Y al menos Poder ir En coche En esas Pequeñas zonas Aunque simplemente Sean dos pasos Pero bueno Por tener algo Diferente Y algo Más realista Digamos Dentro del juego Lo que os iba a decir Que veis a la chica Que está vestida Con la ropa De baloncesto Y el otro chico La verdad No sé exactamente En la ropa Como catalogarla Pero si os fijáis El brazo Donde tiene el spray Tiene también Otro tipo de tatuaje Bastante colorido Bastante parecido También al chico Que vimos al principio Que está dándose El beso con la chica Ahí de noche La siguiente chica La que tiene El plumbo En la cabeza Me hizo mucha gracia Cuando la vi Porque es que Es como una especie De chica Pija Cookie No sé Un rollo Bastante raro La ropa Me parece bastante Llamativa Pero me gusta Bastante La falda Quizás No me termina De convencer A lo mejor Si la hubiera En otro color Habrá que ver Obviamente Cuando podamos Acceder al casi Y demás Pero la camiseta Me parece Bastante mona Tenéis al chico Detrás De amarillo Bastante Llamativo Y justo al lado De él O más bien Un poco más Adelante de él Tenéis lo que es Como si fuera El mapa De las vías De tren De metro O no sé Lo que sería eso La verdad Que Me da esperanza Pero al mismo tiempo No me quiero ilusionar Porque No sé por qué Tengo algo en mi cabeza Que me dice Que eso va a ser De adorno Que eso no va a poder Ser funcional Esperemos que al menos Pase lo que os he comentado Antes con los coches De que quitaran Las pantallas de carga Dentro del propio barrio Y al menos moverte así Aunque no sean distancias Demasiado largas Pero bueno No sé Salía bastante bien Ojalá pasara De verdad Ojalá pasara Y bueno Tenemos a los otros Tres aquí Que Si os fijáis Aquí es que se refleja Claramente en estos tres Sims Sobre todo la que tiene O sea Sobre todo la que está Justo en frente Del panel MLS Con la chaquetita Así como de flores Y esta que lleva El cartelito violeta Levantándolo El estilo de ropa Es como Medio bohemio Medio hippie Lo que os he comentado De que parece Sé que los Sims 4 Llevan como Ese estilo En cuanto a ropa Y objetos No sé No sé por qué Exactamente No tengo ni idea De por qué Van tan planos En cuanto En cuanto a ese estilo ¿No? O sea Tan repetitivos En cuanto a ese estilo La verdad No tengo Ni la menor idea Pero bueno Chicos Más o menos Así Esto es lo que Sabemos Por ahora Como ya nos han dicho Pues irán diciendo A lo largo de estos meses Cosas nuevas Sabéis Salen noviembre Y bueno Os voy a dejar abajo ¿Vale? Varios links Por si queréis Leer y mirar Todas estas cosas Un poquito Más tranquilos Ustedes ¿Vale? Y nada más Dejadme en los comentarios Si queréis Vuestra opinión Acerca de De la expansión Yo la verdad Que tampoco Me quiero motivar Demasiado Porque es que Es un sí Pero no El nombre Ya es que me echa Para atrás Completamente O sea Sims 4 Urbanitas ¿Qué narices Les costaba Poner Sims 4 Vida en la ciudad No sé Algo así Pero es que Urbanitas Es que No sé O sea No sé O sea Es que No me llama Nada el nombre En serio De verdad No me llama Absolutamente Nada el nombre Creo que Vida en la ciudad Hubiera estado Muchísimo Pero muchísimo Mejor Que Urbanitas Es que No sé No sé De verdad No me gusta Absolutamente Nada Yo no sé En qué se basarán Para ponerle Los nombres A las expansiones Y a los packs Pero es que No he visto Ningún nombre De ninguna expansión Y de ningún pack Que yo diga Me gusta el nombre O Vale Perfecto el nombre No O sea Ninguna Ninguna Y creo que con esto Con de Urbanitas Para mi gusto Se han superado Llamadme No sé Loca O lo que sea Pero es que No le veo sentido O sea Si rebuscas un poco Le puedes encontrar Sentido al nombre Pero es que No me pega Absolutamente nada Pero absolutamente nada La traducción del nombre Pero bueno Os voy a dejar abajo Hablando ahora del nombre Me acabo de acordar Os voy a dejar abajo También otro link Ahí que han creado Una encuesta Para ver Para pedirle A los de España Vale A los de EA Que por favor Cambien el nombre De la expansión Porque es que O sea Todavía no he visto A ningún Simer Pero a ninguno Que haya dicho Que Urbanitas El nombre Como que Si lo acepta Lo ve bien O le parece bien Poner ese nombre No he visto todavía Ninguno De verdad Os lo digo Y si hay alguno Os puedo asegurar Que muy pocos hay Porque es que O sea no El nombre no hay por donde Cogerlo Pero bueno Como os acabo de decir Si queréis Podéis dejarme En los comentarios Lo que opináis vosotros De la expansión O lo que esperáis De ella Y bueno Intentaré Que a medida que vaya Saliendo información Bastante relevante Digamos Y comentándoos Un poquito Por el canal Todas esas noticias Así que nada chicos Espero que os haya gustado El video Dadle like Compartidlo Si aún no estás suscrito A mi canal Suscríbete Para más videos Como este O para cualquier otro Tipo de videos Que suelo subir Al canal Y nada más Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!